Hola que tal amigos aquí estamos en Cesar Jim hoy vamos a compartirles una rutina de cómo levantar el busto aquí con este calentamiento de frente vamos a hacer unas 20 repeticiones no muchas como para no quemar la grasa del bus una 20 ahora cruzado hacemos 20 cada una y ya podemos empezar vamos a hacer los movimientos sin peso entonces que vamos a hacer vamos a lograr este brazo estos dos brazos aquí bien juntos puede ser en la palma o aquí con los puños se aprieta el busto y sube apretando duro y si lo haces así normal no va a pasar nada tiene que apretar bien y sube un aprieta 4 series de 15 repeticiones ahora si tienes unas mancuernas pequeñas también puede hacer lo mismo así si las mancuernas aquí y haces atrás arriba si ya para darle un poco más de peso un poco más de grave dificultad las mancuernas más bien pequeñas también puedes hacer 4 series de 15 si no tiene la mancuernas la haces como dice anteriormente y si las tienes pues la haces con las mancuernitas también te da buen resultado ahora continuamos si desde abajo casi desde la pierna hasta la frente la anterior la hicimos aquí esta vamos a hacer desde aquí si gracias a la frente vamos a levantar bien entonces aquí y sube cerrado eso lo mismo si tienes las mancuernas ahora si tienes las mancuernitas también hacemos desde aquí lo mismo hacia arriba si haríamos también haríamos también 4 series de 15 sin las mancuernas o con las mancuernas ahora continuamos con este ejercicio que es que es muy bueno para fortalecer el busto o el pecho vamos a interesar las manos una mano acá otra acá que vamos a hacer lo que vamos a hacer es comprimir el pecho entonces lo que vamos a hacer es comprimirlo tirarlo hacia adentro aquí acá y hacia adentro ahí aprieta hacia adentro hacia adentro ahí hacemos también 4 series de 15 repeticiones no vamos a hacer tantos tantas repeticiones para que no quemen las grasas que tienen en el busto recuerda que el busto es un 99.9 por ciento es grasa entonces no debemos de meterle tantas repeticiones ni tantos ejercicios pero en esta forma te va a servir te va a tener el busto bien tonificado y y no te lo va a achiquitar sino que se te va a dar un poco más más con más realce entonces el último vamos a cruzar la pierna atrás apoyando en las rodillas y ahí bajas cortico tira el pecho aquí vamos a hacer nada más 3 series de 12 repeticiones bueno y aquí terminamos esta rutina para darles buena tonificación y realce al busto una rutina sencilla prácticamente sin peso si tienes si tienes la oportunidad de tener unas mancorritas las puedo utilizar pero el resto simplemente es cuestión de darle buena tensión apretar bien y ahí vas a lograr una buena tonificación y un buen realce en el busto entonces suscríbete y nos vemos en Cesar Jim Cesar Jim